Para que se entienda y se vea que cuando existe voluntad política, cuando desde el gobierno del presidente Luis Abinader existe el alto interés en este tema, pues hemos trabajado todo de manera mancomunada. Ya ustedes pueden ver aquí la realidad de que hay otro duquesa diferente a como estaba hace un año atrás. Gracias.